De esta manera se dio inicio a la campaña de vacunación contra el virus papiloma humano en niñas de 9 a 13 años de edad. El gerente regional de salud, Constantino Vila, indicó que la campaña se realizará paralelamente en toda la región. En La Libertad son aproximadamente 17.000 niñas, acá en Trujillo son casi 8.000, cerca del 50% y el resto está distribuido en las otras provincias. Y para eso necesitamos la colaboración de las madres de familia, de los padres de familia, de los colegios, de los profesores para que inculquemos y hagamos llegar la importancia de la vacuna a las niñas que se van a vacunar y a sus padres que van a dar la autorización para que así sea. El funcionario recalcó que el objetivo es cubrir el 95% de la población estudiantil femenina, dos son las dosis que tienen que vacunarse las escolares para poder protegerse contra esta enfermedad. El año estamos con las vacunas a disposición para proteger a la población, especialmente a las niñas, contra el cáncer del cuello del útero, pero estamos lanzando con fuerza esta campaña ahora hasta fines de mayo. Y en seis meses vamos a repetir la jornada porque son dos dosis que se necesitan para que puedan protegerse de la posibilidad de tener un cáncer al cuello del útero. Con respecto al abastecimiento de vacunas, el gerente regional de salud dijo que su sector cuenta con 18 mil vacunas.